por la mañana platicamos con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que recordar, yo hice un comentario en el noticiero de lunes de inmediato, el gobernador tuiteó, se inconformó con ese comentario, y ayer presentamos sus tuits, el mismo lunes de ayer presentamos el tuit, y hoy hablamos, hablamos con él por la mañana sobre el caso del señor José Sánchez, un jubilado de Pemex, quien murió a causa del coronavirus en el hospital, un hospital administrado por el gobierno de Tabasco, luego de que no pudo entrar a donde le tocaba, al hospital regional de Pemex, esto a pesar, esto en Villahermosa, y a pesar de ser un jubilado de Pemex. ¿No se lo reciben? ¿Cuánto rato tienen aquí? Ya tenemos como una hora y media ya. ¿Con el señor así? Sí. De desesperación, de no desesperación. ¿Cómo está, don José? Estoy mal. ¿Cuándo empezó a ponerse mal usted? El día... El día... El día... El día... El hospital de Pemex es un hospital, digamos, relativamente pequeño. Sí. El día, desafortunadamente, se saturó. A lo mejor hubo un error en cuanto a protocolos, debía haberse le dicho a la familia del señor, que desafortunadamente falleció después, que en ese momento estaba... No había disponibilidad de camas. Se le pudo haber incluso proporcionado en una silla de ruedas el acceso. Ahí es donde está un error de protocolo. Si el señor, en el momento en que los familiares quieren ingresarlo y le dicen que espere, se le dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo lleva el Juan Gran? Pues allí lo hubiéramos atendido como finalmente sucedió yo. Oiga, pero usted es derechohabiente. Él es derechohabiente. ¿Y qué va a hacer? Vamos a ver la manera de que lo atienen en otro lugar, porque aquí, a como vemos la situación, no creo que nos quieran atender. Mucha suerte. Yo no sé si el señor pudo no haber salvado la vida, pero créame que se le hubiese dado la mejor atención posible. Bueno, es la opinión del gobernador de Tabasco sobre este caso y queda para el registro, cuando se haga el largo registro de lo que fue la pandemia del coronavirus, porque algún día hablaremos en pretérito, hablaremos en tiempo pasado de esta pandemia, quedará como uno de los símbolos quizá más acabados de lo que gente de la clase media o de la clase media baja padeció en esta crisis. Quedará ahí el testimonio que consiguió Humberto Padgett el viernes de la semana pasada en Villahermosa, Tabasco, afuera del hospital de Pemex de Villahermosa, donde no pudieron recibir a un jubilado de Pemex.